Hoy vamos a compartir algo que a todos nos interesa, algo que a todos nos llama la atención y más en esta época y eso es cómo hacer dinero a través de las redes sociales. Antes que nada recuerden que los links de todos los equipos que utilizo para grabar los videos, para editarlos están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Esto es algo muy importante, es un tema que vamos a ir tocando por determinados pasos, determinadas secciones de cómo vamos a hacer dinero a través de las redes sociales y se divide en varias cosas, esto es entre el diseño que tenemos en nuestras redes sociales, más que todo me voy a enfocar en Instagram en este momento, que es como la red donde más cosas están sucediendo, donde más oportunidades se están presentando y pues quiero compartir con ustedes que es como la red principal en la que va a haber un alcance más rápido, una forma de llegarle al público, una forma de poder transformarlo con mucha más velocidad que otras redes que van más lento, pero que aún así funcionan muy bien. Estas secciones, estas divisiones, más o menos las vamos a ubicar de esta manera, la manera es la siguiente, es en el diseño que presentamos a través de nuestra red social, el diseño como la presentamos, es decir, lo que ponemos ahí, lo que publicamos, qué coherencia tiene unas cosas con las otras, ese tipo de elementos. Después, cómo estamos siendo visibles ante las marcas, ante las marcas interesadas en ese contenido que nosotros estamos creando, esas marcas, cómo pueden conectar con ese contenido y cómo nosotros podemos atraer a esas marcas. Y el tercero estaría enfocado en cómo crear público, que va un poco más hacia la primera, igual que la de atraer a las marcas. Enfoquémonos en el diseño, por ejemplo, de nuestro Instagram. En nuestro Instagram debemos tener una coherencia en el contenido que estamos creando. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo entro a un perfil que está desordenado, que no tiene ninguna conexión una foto con la otra, no me cuentan una historia a través de ese perfil, me voy a sentir bastante confundido y muchas veces no voy a saber de qué es, muchas veces no sabemos de qué se trata un perfil, si es una tienda de vender productos, si es el perfil de una niña o es el perfil de un niño o de un tipo. ¿Qué es? Si es un perfil de comida. Porque tenemos tantas fotos de tantas cosas distintas que a veces es difícil encontrarle la coherencia. Digamos que en el caso del lifestyle es un poco más complicado porque tenemos todos estos elementos y tenemos que conectarlos. Pero entonces ahí es cuando viene nuestra habilidad de cómo contamos la historia de esto, cómo vamos a contar esa historia, cómo vamos a conectar con las personas, cómo les vamos a decir eso que está sucediendo, manteniendo una coherencia, que cuando yo entre ahí pueda leer esa historia, ya sea con el color que utilizamos, con los filtros que utilizamos. Normalmente, si yo estoy subiendo fotos a mi perfil de fotografía, para que vayan y lo chequen, es Carlos Rendón Mousse Fotografía y puedan entender un poco más de cómo se trabaja esta coherencia. Entonces, ¿qué hago? Yo edito mis fotos, las edito en uno de los colores especiales, hay momentos en que me estoy sintiendo de una manera y edito de esta manera, hay momentos en que me estoy sintiendo de otra y edito de una forma distinta que puede que no tengan coherencia si las pongo una al lado de la otra. Ahí es donde viene otra parte importante que es cómo desarrollo yo mi marca frente al público. Entonces, ¿es el momento para lanzar esta foto? ¿Es el momento para lanzar esta otra? Tengo que aprender a generar un equilibrio entre eso. Tenemos que aprender también a ser pacientes porque muchas veces queremos sacar las fotos de una vez y dañamos la coherencia de eso. Pero un truco muy sencillo que yo he encontrado para que haya una coherencia en ese sistema es que una vez que voy a publicar una foto, la paso a través de un filtro. Un filtro en que no degenere la edición que he hecho, pero la paso a través de un filtro que la altere un poquito, que empiece a generar una estabilidad en el momento en que la ponga con otra foto distinta, haya de cierta manera un equilibrio, una conexión, un punto conector, algo que los conecte. Y eso es ese filtro. Ese filtro, digamos que utilizo VS Cocam cuando hago esa edición. Entonces los paso a través del C1, es el que me gusta a mí. Los paso a través de ese C1 y las fotos quedan mucho más conectadas, quedan mucho más coherentes. Entonces puedo publicar fotos distintas que quizás no tuvieron nada que ver, que fueron sesiones distintas con diferente luz, todo. Pero se genera ese equilibrio. No abuso del filtro para que no degenere mi trabajo original, porque no quiero que eso pase tampoco. Yo quiero seguir transmitiendo ese mensaje de lo que fue para mí en ese momento, esa fotografía y esa edición. Entonces lo único que hago es pasarla por este filtro para que haya ese equilibrio. Y eso es lo que tenemos que encontrar en todos los elementos que publicamos constantemente. ¿Cómo los podemos equilibrar? Ya sea a través de contar una historia o ya sea a través de los filtros. Porque a la hora de que una marca, a la hora de que el público entre a nuestro perfil, va a entender lo que está sucediendo y va a saber de qué se trata y va a saber si le interesa directamente o no. Porque si tienen un momento para dudarlo, alguien a quien le pueda gustar entra en duda, muy posiblemente no le gusta por esa simple duda que le generó esa confusión, que hubo al entrar en un perfil que no estaba conectado con mucha coherencia. Y eso pasa muy seguido. O personas que ya nos están siguiendo empiezan a ver esa incoherencia y se suscribieron por una razón para ver un contenido específico y resulta que después aparece un contenido totalmente distinto que no les interesa. Adiós. Los perdimos. Precisamente por esa confusión que estamos generando. Entonces tratemos de generar esa coherencia, tratemos de encontrar esa temática. Importante es no imitar. Digamos que yo tengo la posibilidad de comprarme el iPhone X. Y me voy a comprar el iPhone X. Bueno, entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Comprarme el iPhone X o comprarme la copia del iPhone X? Es bastante obvia la respuesta. Lo mismo pasa en el momento de que vayamos a seguir a alguien, vayamos a estar atrás de la persona. Como hay tanta saturación de contenido, pues ¿a quién quiero seguir? ¿Al contenido original o a la copia de ese contenido que no va a ser igual de bueno porque simplemente es una copia, es una emulación de vamos a ir por el contenido original? Entonces, tratemos de no copiar. Utilicemos referencias, inspirémonos a través de este elemento, a través de otro. Y así vamos a crear nuestro estilo. Por ejemplo, yo hago algo muy parecido a lo que hace Rafael Manteso con su perro Jimmy en cuanto a sus retratos. Pero lo enfoco de otra manera distinta. Sí, lo utilizo como inspiración, pero no me copio de eso. Y así he empezado a crear un estilo. Así he empezado a crear una dirección para mi perfil. Una marca que tenga claro su enfoque le va a atraer mucho más a alguien que tenga claro ese enfoque y que vaya coherente con el de la marca o que pueda expresar el de la marca a través de su contenido. Eso es lo importante, eso es lo importante de la coherencia. Ese es el primer paso para que una marca se sienta atraída y a la vez el público se sienta atraído porque de nada nos sirve tener marca si no tenemos un público. Creo que esta es de las cosas claves, claves. Y creo que es la principal y es encontrar ese algo que decir, encontrar esa coherencia en cómo decirlo, la línea conectora y empezar a transmitirlo a nuestro público. Vayan y chequen lo que yo estaba haciendo antes y lo que hago ahora en el perfil de Carlos Rendón Mus. Se van a dar cuenta de eso. Lo mismo en mi perfil de fotografía, arroba carlosrendónmusfotografía. Se van a dar cuenta que antes estaba buscándome y de poco a poco he ido encontrando un estilo y va apareciendo una coherencia a medida que se va desarrollando el proyecto. Porque es verdad, no va a suceder de un día para otro de esa coherencia, no va a pasar así porque sí. Tenemos que ir buscándonos y creando ese estilo. Tenemos que jugar ya con una estrategia fija. ¿Por qué? Porque las redes sociales, si queremos hacer dinero de ellas, si queremos crear un negocio de esto, en este elemento, pues tenemos que hacerlo de una manera atractiva para el público. Ustedes no van caminando por la calle y se detienen a ver una vitrina fea. Es que ni la miran. Lo mismo pasa aquí. Si ustedes no tienen una vitrina atractiva, no nos vamos a tomar el tiempo de ver lo que hay ahí. No nos va a llamar la atención. No nos va a interesar para nada. Para nada. Coherencia. Coherencia en el mensaje. Encontrar nuestro mensaje y no copiar. Por favor, no copien. No copien. Eso es súper destructivo para ustedes como marca, para ustedes como influenciadores, para ustedes como creadores de contenido, sea lo que sea. Creen su propio estilo. Inspírense. Pero creen su propio estilo, su propio mensaje. Porque a través de la originalidad es que se conecta mucho más con las marcas. La segunda parte. Esta segunda parte se trata de salir a buscar las marcas, de contactar con ellas. Muchas veces puede que ellas simplemente no nos estén viendo, no seamos visibles. Imagínense marcas grandes, cómo están desaturadas de personas tratando de conectarse con ellas. Y asimismo también las marcas pequeñas muchas veces simplemente no están navegando porque no conocen muchas veces los medios de cómo acercarse a los influenciadores o cómo funciona esto. Y nosotros tenemos que tomar la iniciativa a generar esa relación con las personas, a generar esa relación con las marcas y tener a través de nuestra visión una forma de poder expresar el mensaje de esa marca. Y por eso es importante conectar con marcas que tengan un mensaje similar al nuestro, que quieran transmitir algo idéntico a lo que nosotros queremos hacer. O bueno, no idéntico, pero por lo menos que vaya en la misma dirección. Por ejemplo, hay una marca de teléfonos inteligentes que tiene un mensaje muy claro y mi mensaje resulta que es coherente con ellos. Entonces, ¿cómo a través de mi creatividad, de mis publicaciones, de mi contenido, puedo amplificar su mensaje? Y eso es lo que tengo que ir a ofrecerles. ¿Cómo los vamos a contactar? Pues los vamos a contactar, si son marcas pequeñas, los vamos a contactar por los mismos medios que vamos a contactar a las marcas grandes. Quizás no les vamos a decir lo mismo. Muchas veces las marcas pequeñas no tienen dinero para darnos, solo tienen para darnos productos, pero también recuerden que a veces los productos pueden ser una inversión grande para las marcas pequeñas, porque son marcas que apenas están surgiendo. Entonces, encontremos maneras de generar colaboraciones creativas, ya sea a través de publicaciones continuas o, digamos, en el caso de Instagram, para las blogueras, los blogueros, que puedan ser modelos para la marca, que la marca les ayude a crear un público en una zona específica donde quieran empezar a tener más impacto y donde esta marca se encuentre y así mismo ustedes le pueden ayudar a atraer personas a esta marca que se interesen en ello. Todo se puede hacer de una forma creativa. En cambio, a las marcas grandes lo que les importa más es masificar, masificar. Entonces, para ellos una inversión de un producto eso es muy pequeña y por eso están mucho más dispuestas a ofrecer estos productos, estos elementos. Pensamos a veces que las marcas grandes simplemente no nos van a poner nada de atención porque son grandes. Pues resulta que las grandes son las que más cosas están dando porque son las que más capital tienen para invertir en estas cosas pero también lo invierten de una manera inteligente y por eso nosotros tenemos que ser inteligentes a la hora de acercarnos a estas marcas y ir con coherencia y una propuesta clara de lo que podemos hacer para transmitir su mensaje, para amplificarlo, para conectar con nuestro público. Y esto que me lleva a ese tercer punto que les mencionaba que también es importante cuidar al público. Lo más importante de este negocio de ahora, del siglo XXI es que podemos conectar directamente, no hay intermediarios, somos nosotros directamente ahí pero también tenemos que cuidar esa relación. Yo no puedo hacer cualquier cosa simplemente para satisfacer la marca. Primero, porque me estoy traicionando a mí, porque estoy traicionando al público que ha creído en ese contenido, en esos elementos que estoy publicando y volvemos otra vez a lo que les había mencionado anteriormente que es generar incoherencia. ¿Cómo nos vamos a acercar a las marcas? Esto se los iba a mencionar anteriormente, se me olvidó, pero ahora les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Primero, mensajes de Instagram Direct, mensajes de Facebook, buscar mails en las páginas así no haya mails de contacto a marketing, contacten a los de servicio técnico y todo este tipo de cosas porque ellos tienen la capacidad de redirigirlos al departamento que se encargue de estos proyectos, ya sea de marketing, de publicaciones en Instagram, de branding, todo este tipo de cosas, pueden redirigirlos las marcas grandes, las marcas pequeñas, pero contáctelos, no tengan miedo a contactar porque muchas veces es que simplemente no nos están viendo y tenemos que hacernos visibles para ello. Y la segunda parte es que no paren de insistir porque una vez, no, es que una vez le envíe un mensaje y no me contestaron, entonces ya para qué, no, porque es lo mismo, están recibiendo cantidades y cantidades de mensajes constantemente, así que tenemos que ser insistentes para que en una de esas se dé la oportunidad de que vean nuestro nombre y tenemos que aprovechar ese momento porque van a ver nuestro nombre y van a entrar a nuestro contenido y cómo va a capturar la atención o no. Entonces tenemos que hacerlo con esa estrategia clara que ya hemos desarrollado previamente para que las marcas se interesen en este contenido, en esto que estamos haciendo y digan, listo, quiero trabajar con ustedes y ustedes tienen que tener la capacidad también de negociar qué es más conveniente para ustedes, para ustedes les conviene en este momento los productos, intenten también a la vez pedir algo de dinero a las marcas porque muchas veces sucede eso también, nos conformamos con que solo nos den productos y nos olvidamos que este trabajo que hemos desarrollado también es un trabajo, también es algo que lleva tiempo, también es una parte importante y lo tenemos que valorar como tal, pero tenemos que crear un equilibrio, qué es más importante, la relación con esta marca o el dinero en este momento y tenemos que generar un equilibrio con esto y también es coherente este mensaje de esta marca con lo que yo quiero transmitir porque tenemos que encontrar eso porque eso también hace parte de la coherencia de nuestra creación y pues bueno, este ha sido el video de cómo hacer dinero a través de las redes sociales, cómo atraer a las marcas, estén pendientes también del canal de IT Roy que por aquí les voy a dejar el link para que vayan y la chequen que ella les da muy buenos tips de redes sociales y también está desarrollando un proyecto nuevo que les va a interesar bastantísimo para que puedan ampliar su negocio a través de redes sociales ya sea como influenciadores, blogueros, marcas, todo lo que puedan hacer a través de redes sociales ella les va a ayudar un montón y ustedes díganme en los comentarios qué métodos conocen para hacer dinero a través de redes sociales, esténos compartiendo por ahí por los comentarios, yo estaré muy pendiente de leerlos y de contestarles y pues nada, si les gustó el video compártanlo, denle like, háganselo llegar a quien crean que le pueda servir, si están en Facebook compártanlo, denle like, etiqueten a sus amigos. Nos vemos en un próximo video, un abrazo gigante y la mejor energía. Chao.